¿Ya abre el puño? Trabajadores del Hospital 2-2 de Tarapoto donaron varias unidades de sangre durante una campaña realizada la mañana de este miércoles. La verdad que es la primera vez y bueno, me sentí con esa voluntad de hacerlo porque realmente en el hospital hay bastante necesidad, hay muchos pacientitos que lo necesitan. Y creo que esta es una de las mejores maneras de apoyarlos, ¿no? Bien, ¿recomendarías, en tocas, exhortarías a otras personas que también de manera voluntaria vengan y donen sangre? Claro que sí, si pueden hacerlo, claro que sí, que vengan, que se acerquen. Como le digo, es una bonita manera de apoyar a los que lo necesitan aquí en el hospital. No, es la primera vez. ¿Y a quién le ha motivado venir a donar tu sangre? Siento que es bueno ayudar a los demás, ¿no? Y si puedo aportar con eso, creo que es la mejor manera de ayudar. ¿Recomendarías a otras personas que también donen su sangre para salvar vidas, no? Claro que sí, les animo a que puedan venir a donar su sangre, ¿no? Bien, hay algunas muchas personas por temor que piensan que es muy dolorosa la extracción. Cuéntame un poquito tu experiencia. La verdad es que no duele, no me he sentido dolor en absoluto y pues nada, tranquilo, todo relajado. Hoy efectivamente estamos realizando una campaña de donación voluntaria de sangre con la intención de recolectar 50 unidades de sangre, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, la meta principal es mantener con un stock que pueda abastecer a todas las necesidades de la región, ¿no? A las necesidades transfusionales de la región. Esta sangre va para pacientes, por ejemplo, gestantes que tienen alguna hemorragia, niños, pacientes con leucemias, pacientes quemados o cualquier otro diagnóstico. Por ejemplo, accidentes de tránsito también que necesitan una transfusión de un momento a otro. En esta oportunidad, el público objetivo ha sido el personal que elabora en el hospital. Sin embargo, la invitación se extiende a todos los que tengan la voluntad de querer ayudarnos, pues, ¿no? A salvar más vidas. Para ser donante se debe cumplir ciertos requisitos, como ser mayor de edad, gozar de buena salud y, sobre todo, mucha voluntad para apoyar al prójimo. Para ser donante necesitan, en primer lugar, ser mayor de edad, tener un peso mayor de 55 kilos y, en términos generales, gozar de buena salud. No necesitamos ninguna requisita especial. Y lo principal, tener la voluntad, pues, ¿no?, de querer ayudar y salvar vidas. El próximo 19 de mayo se realizará una campaña similar en estas mismas instalaciones. Por ello, se exhorta a las personas que deseen donar su sangre. Esa fecha tienen la oportunidad. Sí. La próxima campaña que vamos a realizar en nuestra institución es el 19 de mayo, que va a estar organizada también por el Servicio de Ginecología y Obstetricia y el Servicio de Patología Clínica. A lo largo de todo el año, nuestra institución tiene programada un promedio de cinco campañas. Recuerde que una unidad de sangre puede salvar hasta tres vidas. Sí. Todos los días el Banco de Sangre Regional está recibiendo donantes en horarios de mañana y tarde, desde las siete hasta la una, y en la tarde también, desde la una hasta las siete de la noche. Con una unidad, pues, hasta tres vidas. Se puede recolectar, perdón, se puede salvar tres vidas. Al final de la jornada se logró recolectar 51 unidades de sangre. ¡Gracias!